Disney acaba de presentar un adelanto de la película más anticipada de los últimos tiempos The Force Awakens o El Despertar de la Fuerza que es la séptima entrega de la saga de la Guerra de las Galaxias, Mari. Bueno, las imágenes tienen a los fans de Star Wars ansiosos, emocionados muestran a Harrison Ford retomando su papel así como... Han Solo, ¿no? Sí, y el casco de Darth Vader destrozado el diseño de los nuevos soldados imperiales la película se estrena en diciembre y promete ser todo un éxito. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes estar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias. 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 Gracias.